Sí, claro, la verdad es que siempre que mantenemos la portería cero en nuestro campo es dar un paso. La verdad es que 2-0 es muchísimo mejor, 2-0 podría ser mejor, pero pagando en casa para la portería cero, pues la verdad es que depende. Hombre, siempre que ayuda el equipo con tu bola siendo delantero, pues la verdad es que te ilusiona, te ilusiona. Pero Pedro, para el resultado corto, por lo menos que ha hecho el equipo en el día de hoy, se esperaba que estuviera un servicio un poquito colgado. Bueno, va a ser un resultado corto, pero también fue el resultado corto contra el Córdoba, la anterior eliminatoria, y conseguimos pasada eliminatoria. Vuelvo a repetir, siempre que mantenemos la portería cero en nuestro campo, si conseguimos un buen pico, dos gomes, claro que al menos, pero la portería cero es importantísimo. Las dos bandas del Granado y espectaculares. Sí, 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 las dos bandas, tanto las dos bandas como el portero, como la defensa, como los contrarampistas, prácticamente desde aquí vendrán a la punta en equipo por el salvador Elisano. Pedro, ¿cómo tiene el cuerpo? ¿Qué te han dado? Bueno, nada, el fútbol, si no, indicaría otra cosa. Pedro, ¿crees que Extremadura ha salido vivo de los cambios? Ha salido vivo, vamos a ganar un ser, tenemos que ir aquí, allí vamos a ganar también, y no sé si estarás vivo o no. Yo confío en mi equipo. ¿Os lo imaginabais esto a principios de temporada? El sub-temporal, lo he dicho siempre, íbamos partido a partido, nos metimos en liguilla, y ahora vamos partido a partido en la eliminatoria. Queda un partido, nos dábamos a las casas de los mazos. ¿Futbolísticamente qué es lo que os preocupa de Extremadura, de qué lado cuenta? Futbolísticamente nos preocupamos nosotros, yo por lo menos me preocupo de mi equipo. Yo pienso en mi equipo, que mi equipo está bien, nos subimos, dábamos a las eliminatorias de los mazos. La victoria es lo más importante, pero también muy importante no haber encajado a ningún color en este partido para afrontar la vuelta. Sí, por nosotros lo importante es dejar la portería cero a casa, y también ganamos a casa para irnos ahí más tranquilos, y para ahí también ganamos. Nosotros no estamos tranquilos así, con victoria a casa. También que luchamos para ganar afuera. ¿Estará en la temporada de nuevo los Cármenes con tres victorias en la otra parte de la eliminatoria? ¿Parece que os va bien jugar aquí? Sí, me parece bien, también buen campo, bien ambiente, mucha gente que viene en la campo, está bien. ¿Qué agradece? La semana pasada te vimos con el molestia de la rodilla, durante la semana nos trabajaste bien. ¿Tuviste alguna molestia a los días durante los 90 minutos? Sí, un poco tenía molestia en la rodilla, pero tampoco es importante para cambiarlo, así que no hay mucha molestia, pero creo que también en el segundo partido afuera. Durante la semana estuvieron revisando un vídeo sobre el rival que se iba a enfrentar, si algún tipo no se conocía. ¿Fue el extremadura que ustedes están esperando? ¿O un poco más locos? Creo que nosotros esperamos un más duro equipo, luchando más correcto, pero yo creo que no está muy duro para pasar esta última eliminatoria. ¿Y la vuelta como la frontera y ese partido a domicilio? Difícil, ¿no? La torba eliminatoria está difícil, pero nosotros también la luchamos para ganar y para entrar a segunda B. Dimi, personalmente, ¿cómo te estás viendo? Porque estás siendo el ángulo de la portería en esta fase de ascenso. Se te ve muy seguro y se te ve sobre todo dominando el escenario todo. Ya, por eso trabajamos, ¿no? Por eso trabajamos todos para estar seguro. Yo también trabajo para estar seguro también. Y cuando yo estoy seguro, creo que mi equipo está más seguro primero de atrás, del delantero. Hace cinco semanas, Dimi, hace seis semanas, tenía la duda de que se sentaba a una hora de freyó. Hoy están a unos 10 minutos y con un gol a favor para clasificar la segunda B. ¿Tienen la seguridad de cuatro o tres minutos? Bueno, yo he venido a Granada el primer día y yo hablaba de eso, que yo vengo aquí entrenando y luchando para la segunda B. Yo no vengo para estar un año más o tercera división. Cuando yo he venido, yo he hablado que si yo aquí vengo para la segunda B, entro y creo que estaba 90 minutos más, creo que también luchamos todos por esto, que ganamos este partido y empatamos porque sea cosa, pero nosotros entramos a la segunda B. Dimi, te mandaré un mensaje a la función de Granada. Mi mensaje es de venir, como hablaba ahora, como venir, venir para la segunda B. Y yo creo que entramos y esa es mi mensaje segunda B y ya está. Gracias. Bueno, ¿cómo valora el resultado? Bueno, el resultado yo creo que ha sido muy corto. Yo creo que no hemos merecido algo más. Y bueno, lo positivo que hemos sacado aquí es la portería a cero, que esto es una eliminatoria. Es un punto muy a favor para tener un puesto. ¿Por qué esa portería a cero? ¿Ha estado bien? ¿La defensa ha estado bien? ¿El centro campo o todo el equipo? No, siempre el equipo. Siempre que se gana o se pierde siempre el equipo. Aquí defienden los once y atacan los once. ¿La sensación de que se ha escapado vivo el equipo? Quizás las sensaciones son diferentes a las del día del córneval, tanto en vosotros como en el virtuario. Sí, la verdad es que hoy nos hemos encontrado muy a gusto. Yo creo que cada vez que vas pasando el eliminatoria nos vamos encontrando más a gusto. Vamos confiando cada vez más en nosotros. Y bueno, ya hemos dado un pasito más y ya queda el último esfuerzo. ¿Cómo te esperan las batallas de allí de Metralejo? Bueno, pues allí yo espero que la afición apretara mucho y nosotros lo meteremos a estar jugando. Están metidos en nuestro partido, un portería a cero y un equipo bien adoptado. ¿Qué les pareció a ellos? Bueno, a ellos pues un equipo con mucha veteranía. Saben, han estado jugando jugadores en la división primera y bueno, saben llevar el control del partido, pero yo creo que hoy el partido el control es lo que llevo con nosotros. Javi, de los tres partidos, de la fase del playoff, este dio la sensación desde afuera que fue más fácil, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes en el campo del rival? No, más fácil, no hay ningún rival y menos ahora que es el último partido de eliminatoria. Lo que sí es verdad que hoy, como te he dicho, hemos estado muy serio, en verdad, y hemos tenido cabeza más tranquila, hemos tocado cuando se ha podido y eso el equipo lo ha notado. Javi, ascenso a tercera división 14 años después, ya luchando 90 minutos en un partido para estar en segunda vez, ¿te imaginabas esta situación con el ciudadano del Granada? La verdad que al principio nadie se esperaba estar en esta situación donde estamos ahora, pero bueno, ya lo estamos asimilando cada vez más y ya está, ya quedan 90 minutos y ahí quedando todo para conseguirlo. Mandar un mensaje de la afición. Pues nada, afición, pues que gracias por todo, por vuestro apoyo y bueno, los que se puedan desplazar hacia allí, pues bueno, bienvenido sea para así poder conseguir el buen resultado.